Buenas gente. ¿Eh? ¿El horario? ¿Cómo está? Está a las 6 y 17 de la mañana. Estamos perfectos. Muy buena gente. Acá estamos otra vez con Chacarejo Argentino y la muchachada acá. Hola gente. Hola, hola. ¿Cómo andan? Vamos a seguir con la siembra de girasol. Antes que nada. Así que muchachos, quieren arrancar. Vayan arrancando. Ahora vamos a reparar, ¿querés? Ah, dale, dale. Listo, listo. Vamos a darle una reparada. Bueno, antes que nada quería agradecer a toda la gente que se ha suscrito, que está siempre en el estreno. Danos los likes y todo eso. La verdad que muy agradecido. Llegamos a los 575 sub. Muy contento por eso. Bueno, también mandarle un saludo a Martín. Martín, que me dijo. Ahí le mando un saludo para él. Están reparando los chicos. Acá con la camioneta. Están reparando la sembradora. ¿Lo reparó? Sí, repará. Así que bueno, acá estamos. Vamos a arrancar con esto. Los chicos van a dar ahí. ¿El trator? Sí, allá está. ¿El trator? Ah, el trator. ¿El trator también? Sí. Tengo la última parada ahí en la camioneta y que venga a correr a Gastón con el trator. Yo me voy a subir otro. Ahí, 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 ahí. Vamos a seguir con la siembra de girasol. Avísenme si tienen pines. Listo, me voy al otro trator. Pará, pará, Cate, 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 Cate. Que yo lo llevo. Listo, tiene que pasar adelante. Pará, pará, sí, sí, sí. Tienen la lanza adelante. Cate, 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 Cate. Es la lanza esa que tiene adelante ahí. Bueno. Empezar, sí, Gastón, sí. Listo. Listo. Cerralo, ¿no? Lo que no sé es cómo echarle gasoia a la máquina, trataré. Otro metro cincuenta y uno tiene. ¿Está bien? ¿Cuánto? Otro metro cincuenta y uno, me dice, tiene. No, no. Bueno, me pongo un chop automático y me dice eso. Abajo y abajo el todo te dice algo más? Un ochenta y cuatro, pero eso lo pongo en cero. Sí. No, es de siete metros y algo. No se dice nada, ¿no? De... De rellenar el gaso y eso. Pero capaz que está vacío el tanque este. Ah, no lo llenaste. Uy, si te va la cosa, la sembradora. Eh, porque le metí ruedas, dale atrás. Ah, mira, mira, mira. A ver si está con la camioneta. ¿Dónde está? Ahora la pesco acá. La última siempre me parece que va a ser la prisionería. Enganchate ahí. Porquería, cómo se va la mierda. ¿Qué está haciendo? No, la enganché y la quería enganché de vuelta para ver si me saltaba bien el ancho. Bueno, como son crucianel y fantasma se van para cualquier lado. Bueno, no sé si me saltan un poquito, se lo voy a agregar yo. ¿Cuánto me quites? ¿Cuánto te dice? ¿6.81? No, me decía cuatro y pico, me decía. ¿Cuánto le pongo? Sí, 6.81, ve. Bueno. Tiene una franja acá, ¿no? Mirá. ¿Vamos a ir a la prisa? ¿Vamos a ir a la prisa en el área? ¿Vamos a la prisa? ¡Vamos a ir a las las áreas! ¿Vamos a ir a la prisa? Subite, subite vos mi, dale vos, sigale. ¿Dónde? Dale a la sembradora acá. ¿Así? Sí, sí. ¿La tenés programada ya, no? Sí, ya está. Apretá al X y a ver, se activa. Se te activa. Y a verde. Al X no. A ver. Ahí me bajó. No, 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 no. Puta basura. Ahí está, activalo vos. Al C. ¿Qué hace Gastón? Se puso de vuelta a ver, soy 81. No, no, pero si lo vas a poner vos en 7, 17, no le pongas de vuelta a Ancho Banda. Dejalo vos en ese costo, te toma igual. Lo que no se me pone en cheat eso, como vos decís. Ahí está, lo configuro yo ahí, ya. Porque no me muestra las líneas. Eh... Control S, eh no, sí. Control S y pone mostrar líneas, sí. Ahí está, lo mejor. Arrancamos con el muchacho. Arrancamos la siembra. No, está, lo que te ocurre. No, no, no. No, no, no. Ni, ni, ni fossafu. Mi boca estoy, mientras. ¿Me va a hacer el falto? ¿Eh? ¿Eh? Ahí. Está como sembrado de la mitad. Vemos lo que dice, ¿eh, muchacho? Bueno, gordo, no pasa nada. No sé. ¿Estás ahí vos? Chau chau, a ver, a ver la gente, tengo que comprar, cambiar sembradora. ¿Qué compramos? ADX O Seguimos con las Crucianelli O la Horch de 9 La Horch pronto 9c Me dicen en los comentarios, en el canal, en el grupo Oh, va, se lo trabamos, jaja, la creía, jaja, esta parte voy a cortar por un desastre. Bueno, llegamos a la concesionaria y aquí, vamos a ver la sembradora, así que vamos a comprar, a ver, ayúdenme ustedes, que dicen, la aglometal ADX o la de 9 metros, la Horsch, pronto 9C, porque los creyentes me han hecho renegar, así que tenemos que cambiar, y después de cosecha, y ahora tenemos, Glass, New Holland, o otra Vasali, que opinan, después tengo una New Holland TC5, no me acuerdo, es, vendría a ser, más nuevita, así que ustedes, díganme en los comentarios, y vemos que hacemos, un Tarafores ahí, ¿El qué? ¿El qué? No me ha dado el rector. A ver. No, no, soy yo, por ejemplo. Eh, apretá, desactivá y activá el GPS. Alce, eh, alce y alce, activá la vuelta, seguramente debe ser eso. Bueno, ahí vemos la sembradora y la cosechadora para la próxima, así que vemos, gente, a ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan de eso? ¿Qué le pasa a Gastón? Buen Emiliano que está allá en la punta. No, no es Miel, a ver qué está acá. No, me estaba, me estuvo acomodada el GPS, como me estaba marcando, me estaba quedando una franca en el medio, y después me pasó, seguro que no podía doblar. No, pero eso por ahí cuando desactiva, desactiva el GPS. Mientras se llena el tanque de gasoil, me lo miro por la palita. Y bueno, gente, eh, no se olviden de, de suscribirse, darle like si les gusta, si les gusta mi video. Les puede seguirme en Twitch, ahí toda la descripción del video está. Así, llegamos a la meta de los 500 seguidores en Twitch, ya que tenemos los 500 pasados en YouTube y ya hacemos sorteo de la expansión. Así que bueno, gente. ¿Cuánto cargo esto? Ya me manda con eso. No me lo vamos a llenar de pedo. ¿Vivimos al otro campo allá a terminar? ¿Al uno? Sí, 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 sí. Si puede, ¿no? Gastón no sé, capaz que tiene que laburar. ¿Y ves cómo duele el tiempo? No, si no le damos nosotros. No pasa nada. Con el teléfono y la compu, no quiere hacer nada al chabón. ¿Eh? Con la compu y el teléfono no quiere hacer nada. ¿Almaseo? Sí. ¿Cómo están de semilla? Todo bien. Yo... 50 por ciento. 2.181. No, yo estoy en 92 y... No, en 81 de semilla. Bien. No laburo nada. Acá tenemos el gastón. Gracias. Mientras siembra. No, bueno. ¿Sí? 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 No, 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 no. No, 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 no. Está parado. Sí. Después tenemos a Maxi con seta ahí. Ah, se murió. Se fue. Se fue. ¿Se fue? Con Maxi. Tenemos a Alemy acá. Cebolla en un cinturón. ¡Ah! Arbolito Navidad Pensá que en el otro poníamos las líneas esas, ¿de verdad? Las que marcan Claro, los... sí, los... ¿Las podés poner? Marcadores surcos Marcadores surcos Mirá que me metí con pasajeros a saltar esto No, hay que abrir la puerta y subirte Ponme la puerta abierta el loco Se habrá tirado un pedo que abre la puerta No quiere, se dice Hoy estoy de vago, hoy estoy de patrón patrón Estoy mirando cómo trabajan ustedes ¿Al Iván? Sí ¿Qué le pasó? La manguera se la paventó No Pero la manguera que es de agua Sí ¿Y qué le pasó? ¿Sopló junto algo? ¿Sopló junto algo o algo o no? No, 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 se rompió junto a donde entraba el campo Mmm Bien durmán no sé si se rompió Y ahora se reventó otra manguera más Uh Y capaz que le vendí el carrito a ese naranja que tiene ¿Eh? Y no lo armaba el grudo y Y la Le falta la grampa ¿Viste? Llevan abajo Arrebatado, dejando vueltas en la chipeta ¿Sabes? ¿Qué Frau empezó este naranja el ácido? Pará, pará, que voy por afuera. No, ¿dónde va? Vamos a ver que voy por acá. Pará, 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 ¿no? No, perdón. Yo me pensé que también. Sí, sí, sí. Sí, no, porque tomó la otra y... Claro. Sí, 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 sí. Uy, sigue dejando, boludo. Qué... Par... 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 Vamos, 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 que va, dale, dale, nueve, 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 nueve. Caja, ayudantecito. Vale, Bruno, con mi viejo Gastón, vos? Si, si. Y, Juan, ¿te aseguro? Si, por suerte. Bueno, ahora tenemos tiempo libre porque él está entrenando, entonces yo aprovecho y me agarro la compu un rato. ¿Qué trae a tu viejo? ¿Qué hace? No, el gimnasio, dije. Ah. Igual, acá en casa ahora, pues ahí tiene. Se han cerrado el gimnasio y todo. Después viene y pregúntame a alguien como estoy. Le dice. Ok, vamos, vamos. Espérate acá para que un rato viene. Como estoy. Pero es que es brasileño o la Toyota saló. Me parece que sí. Con la patente creo Se termina la siembra Las enganchame así, yo la llevo Se me murió Se me murió Se me enganchó a cualquier lado, eh? No, no, no Sí, no, no, enganchame como el culo No sé por qué engancha ahí arriba Es horrible No le bajaste la granza No le bajé la granza, Rubén No, no le bajaste la granza No, más que 38 kilómetros es el canal de Trator Masiado cuanto más el Trator, digo yo ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? Ahí está Se le fue Desenganchame una Desenganchame una Gastón ¿Másol? Sí, voy a enganchar una Ah no, dejála enganchada, dejála enganchada Lleváte la casilla y eso con la maneta Yo me llevo todo ese carrito, todo el tren ese No sé No sé si va a salir la casilla ahí No sé si va a salir la casilla ahí Con la maneta Bueno, ahora se la saco No sé si va a salir la casilla Ahí paso y... Enganchamela a mí Lo llevo, lo saco A ver, veo si lo puedo sacar A ver A ver, seguro que sí A ver, seguro que sí Probá a ver si se le haga A ver este enganche Estoy haciendo de noche Ahí Ay, queda bonita Vamos a pisar Eh, el que fue ahí A ver atrás que dice la casilla ¿Cómo? ¿Pero no? Encajó, ¿no? Ahí debe que va, 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 va Cerrale la puerta ahí Debe tirarle un poco La chata Ahí va, ahí va, ahí va Despacio que si no se va, se te hace tijera Ahí va, ahí va Pará, pará, pará Eso, eso Ahí va, ahí va, ahí va Pujate un poquito Dale, 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 dale Ahí va, ahí va ¿Más un poco? Ahí está ¿Tiene encajada? ¿Sigue encajada la meta? Ahí está, ahí está, ahí se acomodó ¿A cuánto? ¿20? Sí, a 35, 30, 30 Ya está de noche Me terminó la siembra de girasol muchacho ¿Cómo? 30 No estoy tirada mía 30 30, ahí no va más Tengo el control cruzado 30 pero no va más, 26 Acá Hay una fila acá Sí Ya es pandemia, no andan ahí en la calle ¿Cómo grita el camionete? El camionete, el tractor ¿Qué? El camionete, el tractor Vamos, vamos a tocar para mañana Preparamos todo por mañana, dejamos todo medisimo mañana y... Se ha enganchado el casillo por ahí Dame esa camioneta ¿Dónde te vas con la camioneta, Gastón? ¿Dónde vas con la camioneta, Gastón? No, 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 por ahí que corro No sé de derecho No sé de derecho No sé de derecho No sé de derecho A ver, a ver, a ver, a ver No, que cosa Que me salta el de la placa video Ah Eso, eso Wooooow Se fue la mota Jajaja Bueno Fin del día laboral Cada cual Tachin, tachin, tachin Nos vamos al jardín Jajaja 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 Terminamos con el lote de girasol Ahora vamos El día siguiente tenemos Tenemos Jajaja 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 Chabón C- Jajaja esta chata me confié pensé que en la falta no iba a tener bueno gente hasta acá va llegando el final de este vídeo siempre dar las gracias a todos los que están ahí siempre presentes en el estreno gracias por estar apoyándonos cada día por cada suplición por cada like como siempre digo no se olviden de seguirme en twitch así llegamos a la meta ya liberamos el pack de platino de la expansión platino así que un muchacho nos vemos en el próximo capítulo de chacareros nos vemos gente hasta luego chau gente